Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Tluxerdos y estamos en un nuevo vídeo que os encontramos aquí en este nuevo episodio en el 35º episodio de mi serie survival y bueno como sabéis en el anterior episodio estuvimos haciendo esta granja de discos vale, que a ver si tenemos la ocasión de que el creeper se mueva y podamos ver como funciona pero bueno, aún así tenéis el vídeo en el capítulo anterior, 34º episodio ya sabéis y pues nada, a ver si se mueve el creeper que no tiene mucha pinta por lo que estoy viendo pero bueno, me gustaría que pudieseis ver, ahí está, le ha dado y a ver si se vuelve a mover, jolín macho bueno pues nada, pues eso, en el anterior episodio estuvimos haciendo esto, vale, es un poco complejo ya que tienes que hacer los cálculos para que el iron golem pues no se quite vida nunca y pues hoy lo que vamos a estar haciendo va a ser una granja de nieve, vale, ya tenía una, vale tenía una semiautomática, pero, bueno, si, semiautomática, bueno, si, más o menos porque solo tengo que dejar el click pulsado y ya estaría pero bueno, a ver si el creeper viene, tío o sea, ahora mismo el creeper debería verme, de hecho me ve ¿por qué no te acercas, tío? acércate ¿por qué no se mueve? no lo entiendo, eh, no lo entiendo de verdad voy a quitar la armadura para no quitarle vida al esqueleto ahora me va a disparar a mí, el creeper no se acerca, tío, ¿por qué no se mueve? no sé, bueno, a ver, evidentemente se va a terminar moviendo pero, jolín, justo ahora me ha dejado un poco mal porque quería enseñarles cómo funciona la granja, pero bueno, da igual pues eso, antes tenía una granja de nieve que hace tiempo, hace mucho tiempo que no la uso y, pues en este episodio lo que vamos a hacer va a ser una granja de nieve automática diréis, ¿para qué quieres eso? pues, no lo sé bueno, de la misma forma que no sé para qué quiero una granja de discos pero bueno, siempre está bien tener granjas por si acaso ¿no? por si algún día se me antoja usar nieve o, bueno, al fin y al cabo la nieve es un buen bloque de soporte todo hay que decirlo, la nieve es muy buen bloque de soporte y, pues nada, hoy vamos a estar usando, pues eso tema calabazas y nieve para crear snow golems y tal no vamos a hacer el mecanismo de redstone eso lo vamos a hacer en el siguiente episodio como veis, esto es todo lo que he conseguido, un montón de discos la pólvora la he ido consumiendo pero bueno, como veis, un montonazo de discos cada disco de estos es un creeper y os juro que no he estado AFK en la granja así que bastante contento o sea, todo esto lo ha producido mientras construía el matador bueno, el matador bueno, el esqueleto este que va matando tal y bueno, mientras he farmeado algún que otro recurso pero ya está, o sea, no he estado AFK entonces nada, vamos a dormir por aquí a ver si se nos pasa el día perfecto, ahí estamos y ahora lo que me gustaría hacer, pues eso la granja esta que la voy a hacer con hormigón verde lima sí, porque os acordáis que os dije que quería hacer una granja con lo que vendría a ser el concreto de color verde pues ya la tengo bueno, tengo para el tinte es el tinte oscuro que es la granja de cactus es de donde sacamos todo el tinte verde oscuro que luego lo mezclamos con el bomb, con los huesos y ya sabéis, nos sale tinte lima lo cual me gusta mucho porque quería ya una granja con un toque así así que nada el mecanismo va a ser simplemente imaginaros que aquí hay la capa de nieve pues esto hace tal que así y dropea la bola de nieve entonces evidentemente esta granja se va a saturar muy rápidamente porque va a ser una granja que va a contar con 16 golems de nieve ¿vale? mi granja no va a ser la más óptima no estamos buscando eso sinceramente la podría hacer podría hacer una granja que un mismo un mismo golem de nieve ocupase cuatro bloques y tener ahí un montón de dispensers pero quiero hacerlo más tirando por lo estético por así decirlo que se pueda ver ¿no? y que no todo sea pura redstone y tal que al fin y al cabo, repito puedes poner un golem de nieve y que ese golem de nieve te genere cuatro cuatro de nieve constantemente y ya está pero no va a ser el caso no es lo que vamos a estar haciendo hoy pero repito lo podéis hacer perfectamente así que nada hoy voy a estar haciendo pues la granja de nieve simplemente la mecánica va a ser la que os he contado un un bueno un jolín un pistón que se extiende y quita la capa de nieve que va generando el golem de nieve constantemente y eso dropea la la bolita de nieve luego en el siguiente episodio haremos el sistema de recolección que va a ser más un poco más complejo así con redstone y tal pero bueno ahora os voy a dejar con un timelapse vale de cómo voy construyendo la granja poco a poco seguramente cuando sumone los snow golems pues os lo enseñe pero bueno ahora haremos un poquito la cajita donde van a estar todos estos bicharracos así que nada entro timelapse gente chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Voy a iluminar esto, aunque creo que va a quedar mejor hacerlo con lámparas de redstone, que es lo que voy a hacer ahora, porque esto queda bastante cutre, sinceramente. Así que nada, si me lo permitís, voy a hacer por aquí una ventanita para darle un poco de chollo a la granja. Y pues nada, voy a poner las lámparas de redstone y hasta nuevo aviso no voy a hacer otro clip, ¿vale? Así que vais a tener de momento todo puro timelapse. Gracias. 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 Nada. Gracias. Now, si me permitís, voy a colocar las riendas por aquí, los voy a ir uniendo, perfecto. Y lo que veis, como estáis viendo, lo que hace la rienda es como empujar el Snow Golem, ¿vale? Y hacer que genere la capita de nieve que está entre las lámparas de redstone, lo cual mola bastante. Ojo, eh. A ver. A ver. ¿Cuántos...? Madre mía. Madre mía, no sé si algún día Llegaría a tocar el Snow Golem Pero por si acaso, lo vamos a matar Luego esto, evidentemente, como ya está iluminado No se puede generar nada, pero Evidentemente luego lo voy a tapar todo, así que nada A ver, a este le falta una rienda, perfecto Ahí estamos, vamos a unir todo esto Y esto luego va a hacer como una Una ilusión así Óptica bastante guay, bueno, ilusión óptica O sea, quiero decir Que eso es lo que me refería Que las cuerdas estas tienen su torque, macho O sea, no sé, me mola bastante Pues nada, el tema Snow Golems ya lo tendríamos Lo queríamos ya en el siguiente episodio Sería, pues el tema Redstone, ¿vale? Que es un poco más complicado, ya sabéis El tema de la Redstone Lo voy a dejar para el siguiente episodio Porque evidentemente no tiene nada que ver con lo que Sería como hacer la granja De Snow Golems, o sea, ahora mismo Ya tendríamos la primera parte Y vamos a hacer, pues, bueno, sí que tiene que ver Qué narices, tiene todo que ver Pero, o sea, bueno, ya me entendéis Que lo quiero separar un poco Así que en el siguiente episodio vais a tener La segunda parte de esta granja ¿Vale? Que es un poco compleja Y además es que tengo que farmear recursos Y pues no me va a dar tiempo hoy Así que vamos a colocar O sea, quiero enseñaros un poco Cómo funciona esto Que básicamente pones un Jolín, un pistón Este pistón mueve el bloque Y este bloque lo que hace es Soltar, bueno, la capita esta de nieve Pues me suelta la bola de nieve Así que a ver, vamos a coger La redstone por aquí Vamos a activar esto A ver Estoy pensando, ¿eh, gente? Si colocamos esto así No, no sé Ni idea Colocamos esto así Quiero hacer un reloj Eso es lo que quiero hacer A ver Coloco esta antorcha por aquí Esta antorcha por aquí El reloj aún no No se está haciendo No sé muy bien el por qué Necesito más redstone Hay que colocar uno de aquí ¿Vale? Y esto funciona Pero no dropean Ostras No están dropeando nieve, ¿eh? Vale, a ver Vamos a quitar esto Bueno, he tenido la mala suerte Que aquí se me ha puesto mal Pero bueno Vamos a colocar el bloque ahí La nieve se genera instantáneamente Vale, vamos a Probar esto Ahí estamos El snow golem se está moviendo, tío Vaya Eh, sí Sin duda alguna Y se escapa Y se escapa Pero tú te crees que Es que Claro, lo que pasa es que He puesto un pistón pegajoso Y el pistón pegajoso Ha cogido el aslap Y ha puesto a mover el snowball Madre mía Vaya liada A ver Necesito que te metas Métete otra vez No huyase Ni se te ocurra huir ¿Vale? Me está haciendo caso De mi momento Vaya A ver, bueno Eso no sé si es Hacerme caso Vamos a abrir por aquí Que va a ser más cómodo ¿Vale? Voy a Eh Bueno, ahí no tenía que ponerlo Mierda A ver Voy a quitar las cuerdas Jolín A ver Me permite este Hilo Esta cuerda por aquí Voy a coger la otra cuerda Que se ha quedado aquí ¿Vale? Te cojo Te empujo Te meto ahí Y te metes tú solo Perfecto 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 Vale Eh Bueno, para que se lo pregunte He dejado cuatro bloques Entre snow golems Vale Y ahora ya sé que sí ¿No? Sí Vale Pues esto es lo que voy a estar haciendo En el siguiente episodio Gente Voy a estar haciendo un reloj Eh Poniendo estos dispensadores Para cada uno de los snow golems Así que Nada Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta ¿Vale? Me voy a despedir con esto La verdad es que Bastante guapo, eh Lo de los snow golems O sea Me mola mucho poder hacer Una granja de bloques base Así automática Ya sabéis que normalmente La gente como bloque base Pues usa Tierra Usa netherrack Ya sabéis Basura, ¿no? Cosas que no son reutilizables Pero usar nieve Como bloque base La verdad es que Creo que me puede ser muy útil Y pues Para eso voy a usar esta granja Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Muchas gracias Por los suscriptores Eh Seguramente ya estaríamos Rondando los 5000 Si es que no hemos llegado No sé Aún no hemos llegado Pero bueno Espero que os haya gustado Nos vemos en la próxima Adiós